Hoy marca el primer día de la votación temprana de la segunda vuelta, por eso mismo muchos han aprovechado para salir a emitir su voto con anticipación y de esta manera evitar un percance que les impida participar en este importante proceso. Aunque no todos optan por sufragio anticipado, Doug Sanderson, secretario de la Junta Electoral del Condado de Oklahoma, recomienda que se eviten un dolor de cabeza y voten en los próximos días. Existen beneficios al votar temprano. Usted evita cualquier emergencia de último minuto. Además, no se tendrá que preocupar por las largas líneas. Al llegar a las urnas, solo tendrá que presentar una identificación vigente. Esto lo podrá hacerlo el jueves y viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, o si planea hacerlo el sábado, tendrá que ir entre las 9 de la mañana y 2 de la tarde. Y la barrera del idioma no debe ser un impedimento. Tú puedes llevar a una persona para interpretar por ti. Los resultados de estas elecciones determinarán el representante del Partido Republicano para la contienda por la gobernatura de Oklahoma, entre otros puestos locales y estatales. Si usted viene a este país para trabajar, yo lo apoyo. Yo estoy en contra de crear un muro porque eso discrimina a la comunidad inmigrante. Y nuestro país fue creado por inmigrantes. Por eso yo vine a hacer escuchar mi voz el día de hoy. Una vez más, si usted no sabe dónde debe votar o le gustaría obtener más información, puede acudir a la página web que ve en su pantalla. Arely Martin, Noticiero Telemundo, Acción, Oklahoma.